Antes de que venga el coro, antes de que venga el coro y me enamoro Tu nalga dándome un concierto y yo me derrito como chocolate en el desierto Jamón con jamón, piel con piel, a ese panal hay que sacarle miel Los cojos mueven las patas, sin queso bailan hasta las ratas Nadie se cansa, nadie se agota, acá se baila hasta con la cadera rota Hoy te devoro, hoy la gallina encontró el gallo de los huevos de oro